Llevo días con muchísimo antojo de tarta de chocolate, así que hoy te voy a enseñar a hacer mi favorita, que no lleva gluten, harinas refinadas, es vegana, proteica, nutritiva y está deliciosa. Es facilísimo preparar esta tarta de chocolate. De hecho, yo la llamo tarta express por lo rápida que es de preparar los pocos ingredientes que lleva y lo sencilla que es. A mí me gusta mantenerla así de sencilla, pero si quieres, puedes hacer varias capas, rellenarla con frambuesa o con otro fruto de tu elección o probar diferentes combinaciones. Como ya comentamos en el vídeo de las harinas caseras, la harina de garbanzos es rica en fibra. Es una excelente fuente de proteínas de origen vegetal. Aporta hidratos de carbono de liberación lenta. Contiene muchos minerales, entre ellos el magnesio y el potasio. Aporta ácido fólico o vitamina B9 y otras vitaminas del grupo B. Es rica en lecitina y en ácidos grasos esenciales, en especial omega 6. Una característica muy especial de la harina de garbanzos es que si la mezclas con agua o leche vegetal, adquiere una consistencia similar al huevo, lo que es perfecto si quieres sustituir o reemplazar el huevo en recetas como tortillas, rebozados, crepes y muchas otras. Yo la utilizo bastante y voy a ir compartiendo contigo recetas para que veas lo fácil que es incorporarla en tu dieta. Recuerda que publiqué hace unas semanas como hacer 5 harinas caseras muy saludables y entre ellas está la de garbanzos, así que te dejo el link en la cajita de descripción por si quieres aprender a hacerla en casa. La mayoría de recetas que publico en el canal son muy saludables y no llevan nada de azúcar, pero a veces me gusta hacer una pequeña excepción. Sin embargo, si quieres mantener esta tarta completamente libre de azúcar, lo que puedes hacer es utilizar un ennulzante. Para esta tarta en concreto te recomiendo que utilices un ennulzante granulado, por ejemplo el monk fruit o fruta del monje que te expliqué la semana pasada. Esta tarta de chocolate no solo es súper saludable, saciante y perfecta para deportistas por la cantidad de hierro y proteínas que aporta, sino que es deliciosa. Es tensa, tiene un sabor intenso al chocolate y es ideal como postre o merienda. Las cantidades que yo voy a utilizar son para un molde pequeño de unos 7 centímetros de diámetro, porque es solo para mí, pero si quieres una tarta más grande, dobla los ingredientes e incrementa el tiempo de cocción. Precalienta el horno a 180 grados y engrasa tu molde para tarta. Puedes usar margarina, yo pincho un trozo en un tenedor y así me es más fácil distribuirla por todo el molde. A continuación mete un poco de harina y distribuye hasta que todo quede cubierto. Derrite una taza o 100 gramos de chocolate negro y 100 gramos de margarina en el microondas o estufa, a fuego muy suave y mezcla bien hasta que quede todo integrado. Transfiere a un bol y agrega media taza o 100 gramos de azúcar granulado. Mezcla hasta que esté totalmente disuelto. En un bol grande mezcla media taza o 65 gramos de harina de garbanzos con 120 ml o media taza de la leche vegetal de tu elección. Yo estoy usando mi leche de anacardos casera, te dejo el link en la descripción por si quieres aprender a hacerla. Mezcla muy bien con tus varillas hasta que quede una masa pegajosa y bien espesa. Agrega la mezcla de chocolate, margarina y azúcar a la mezcla de garbanzos y leche y con ayuda de una espátula combina con suavidad. Si ves que la mezcla te queda demasiado espesa puedes agregar un poco más de leche. Incorpora media taza o 50 gramos de cacao en polvo y un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio y vuelve a mezclar bien. Transfiere la masa al molde ya engrasado y hornea alrededor de 30 o 40 minutos hasta que veas que la superficie tiene una pequeña costra y que al agitar el molde la tarta no se tambalea. Deja enfriar en el molde unos 30 minutos antes de desmoldar y a continuación déjalo otros 20 minutos en una rejilla para que se enfríe por completo. Si quieres puedes cubrir con salsa de chocolate. Yo estoy usando chocolate negro y lo que hago es derretirlo a fuego muy suave, pero puedes también usar el microondas. Vierte el chocolate por encima y deja que se enfríe y solidifique. Cuando ya esté frío puedes decorar con más trocitos de chocolate negro si quieres. Esta tarta es ideal para disfrutar con invitados, aunque si te soy sincera yo me la preparo muchas veces para mí sola porque se hace muy rápido y está riquísima. Si eres de los que tiene antojo de chocolate después de comer o cenar estoy segura de que la vas a hacer más de una vez. Bueno y eso es todo por hoy, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que si haces esta tarta de chocolate me cuentes como te ha quedado. Recuerda que cada semana seguiré publicando recetas saludables en Bring Up Berries así que no olvides suscribirte para no perdértelas. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!